Salta, 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 salta sin parar Nos damos la mano y nos movemos, para aquí Y muévete para aquí, para aquí Para aquí, para aquí, para aquí perdirse Vamos, 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 vamos A ver la gente de Psicología Neira Le damos un poquito por aquí, dale aquí la mano a esta chica, por aquí Esta prueba sobre la gente de Psicología Neira Nos movemos a la rueda, recuerdo Venga, nos damos la mano Y seguimos girando Para aquí Para aquí Vamos a ver la gente de Psicología Neira